vaya entonces tenemos 11 inútiles empezando por franklin y terminamos por el pollo a chinganaya le preguntaba a chinganaya le preguntaba si sabe cocinar a donde vos viviste solo en los urdes y cocinaba vos que cocinaba chinganaya le hacía sopa de pollo la maruchan no comía hacía huevo estrellado hacía frijoles fritos pollo guisado sopa de gallina has liñado alguna gallina alguna vez en tu vida pescado frito como si sabe pero a la vez no no tal vez si le puedo creer que si cuando estaba trabajando aquí el cocinaba aquí 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 ahora te va a cocinar y va a ser tu comida te la traía para acá a algo que te dicen que nunca has hecho preguntado que tal uso para cocina a lo que es que le escribí en la noche para desgraciado o sea que ustedes a quien le pregunta las partes del cuerpo femenino este gusto ha dicho eso te gusta vaya entonces comenzando por franklin no lo abra todavía por favor está seguro ojalá que sea una fase grande el pescado es borrado cállense el pescado es borrado porque sabe hacer todo eso y el camarón va a pasar aquí voy a dar este hombre por favor y vamos a ver vamos a comenzar con el diablo no la diablo es relleno de flores armando chile relleno que marica ajá franklin todo reja genial relleno de hotes relleno de hotes no creo no no relleno de hotes relleno de hotes relleno de hotes como el si sabe no se vale cambiar niño no ni polla tendria que llamar a mi abuelo ya salpore como siempre salpore 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 o, o vienen tienen puras piedras duras o le echan mucho chile chele pollo pollo deze Kevin, Kevin, Kevin Lejéselo por favor Tamales frisques Chinga Torta de camarón Torta de camarón Torta de camarón Por allá al diablo creo yo Vaya Entonces Hombres Hombres inútiles Las mujeres tienen ganas de desquitarse con ustedes Sí, por favor Muchas ganas de ir Seguro Ojalá que Dios me consiga que no me voy a decir mi hermano porque tengo que estar aquí sin falta Ay, hermano, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a pedirle permiso a la mona Ahorita de permiso Yo a ver como las personas sin permiso De la mona Yo ayer No, 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 no No, 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 no Vaya ¿Cómo no? Entonces, las mujeres están impacientes y a ustedes los veo con cara de preocupación. No, no, no. Fíjense, vamos a hacer esto que es la primera vez que estamos en chocazón y todo, pero primera vez que los miro con la cara fría. Con la cara fría. Con la cara fría. Esto no está difícil, yo no mañana lo voy a hacer. Es que el que más me afliza a mí es seco, cabrón. Imagínense las quesadillas puro adobe, la vez pasada el arroz con camarones. A cada rato veo a las mexicanas y a las gracias haciendo lo que quieren. Pero tú no te acercas a preguntarle. No, pero ella fue mi idea y la hora pasada no llevaba pienso. No llevaba ni idea. ¿Cuánto nos estamos comiendo? ¿Por qué? ¿Cuánto no te toca en el sancho? ¿Por qué no sé? Y el chile que es Mr. Don, a ver cómo es el pescado borrado. Mi fratilla especial va a ir para la chicle porque se me queda viendo como una mierda. Ay, no, no quiero. Mirada te deseo, ¿no? Comer te quiero. ¿Sabes qué te dice con esa mirada? Después que me... No, ¿sabes qué te dice? ¿Qué? Te dice, sapito, me quiero comer esas por... No, me quiero comer esas por... Ah, no, vos es que le decía a él. Ah, porque te llevo el sítelo. Mira, papá, te voy a dar consejo. Te va a ir mal con ese hombre. Te va a ir mal. 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 Mirale el dedo, ve, mirale el dedo papá, mira ve. Ese dedito te va a hacer brincar. Te va a hacer brindar. Aseguí a nivel te va a ir para tener cuidado. y dice que ella le dijo que si se dejaba ella me lo explicó que la mujer va a poder ir al hombre O sea que todo este tiempo creí que decían la cordial. Ya me entendió, es que por ejemplo... Es que yo siempre vivo engañado. Yo pensé que decían el por todo. No sé, es una injusticia. Yo pensé que decían el por todo. Es que no es malo. No, pero ella es eso. Yo le llamaría a Manuel La Vuelta, quizás. Vaya, pero ella me lo dijo. El acordeón me dijo ella. Vaya, ajá. Entonces. Entonces. Vaya, entonces. Hombres. Saben de que esto incluye ir a las compras. Comprar sus ingredientes. Venir a cocinar. Prepararlo. Hacerlo. Que las mujeres no tenemos por qué ir a las compras. Cuando se me ocurrió de que por qué no hacerlo. Inútiles versión estaba. También se me estaba ocurriendo de llevarnos la cocina para allá, para la presa. Y ir a la cocinar allá. Igual que allá. Igual que allá. En el banco. No, en la presa. Por eso. Es que en la presa. Ajá, por eso. ¿Pero qué hago? Sí. Ah, pero a ver si van a estar trabajando con la máquina mañana. Ah. Pero mire, ve. Ese viene y buena mañana. Ah. Hoy se dio paz. Eh. Iba con todo. Ahí le veo fey la mano. Le pongo así. Qué miedo. Marica. Pero marica. Pero tiene que hacer ahí una presa. Si no están trabajando con la lucha. ¿Por la qué? Con la lucha. O sea. Porque si vayas. No había lucha. Ah, antes. Ahora. Allá. En el palo. Que es donde. Es donde. Es donde. Es donde. Por eso. Vaya. Ajá. Hombres. Habría problemas con el horno. ¿Por qué no me lo podría llevar? Es loco. 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 Bueno. Tenemos corriente allá. No, mire. No hay un problema. Ajá. No, pero yo. Los tamales los tengo que meter al horno. No, no. Pero para estar viendo los. Pueden hacer los ingredientes. Y después de venir el horno. Pero fide que ese horno es eléctrico. Ah, vaya. Ahí lo puede. ¿Y cómo no va a ser el horno? Por qué no. Que le salga bien bonito. O sea que la culpa es por qué no va a estar preparando. ¿Quién va a estar? Lo que le queda esencial es el horno de eléctrico. Sí. Que le venga su aire. O sea. Pero igual vaya. Poder venirte a cocinar esos horno aquí. Pues yo lo voy. Mire. Que venga alguien. Y lo hace. Y lo hace. Y lo hace. Y lo hace. Y todo. Y solo lo trae en la charolita. Solo meterlo ahí. Si. Ah, pues no. No. Lleva tiempo. Y tiene que estar aquí. Precisamente porque tiene que estarlo revisando. No. O sea. Lo tiene que estar revisando. Y si no improvisamos un horno bajo de tierra. Sí. Ahí sí como hacen en otros países. ¿Cómo hacen en México? ¿Cama? ¿Unos países? Sí. Hay horno bajo de tierra. ¿Y las puertas? Commons. A la vez. A la vez. Gracias.